Siente el calor, desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo no quiero parar Siente el calor, desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo no quiero parar Yo no voy a parar Tú estás activa, se te ven las caras Yo estoy bien activao Entonces vámonos de aquí, beba Siente el calor, ya es cajero Que es riquero El maldiente que contigo es sincero Mero, mero, nebuleo, no tolero Dile a tus gatos que no me hagan fiero Van a necesitarle un suero Tú no dejes la cara pa' mí que quiero Yo quiero ponerte a lo entero No pongas pero Siente el calor, desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo no quiero parar Siente el calor, desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo no quiero parar Voy a aprender un feliz Voy a aprender un feliz y me voy de aquí, mami Tú sabes que soy así Pero te voy a tratar bien sweet A bolsas tú la, dame un jean La cama es el ring Yo soy el king Yo solo quiero muertarte el distrin Tú me tienes en un patín No nos aforma en un motín Siente el calor, desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo no quiero parar Siente el calor, desnúdate en mi cama Entra el sexo, mujer Porque si no soy contigo no quiero parar El sobreviviente Tony Dice Mami Soy yo El sobreviviente Tony Dice Tony Dice Frido Tu calma pa' que no lloren Pa' que sepas quién tú eres Ulva Ulva Ulva